¿Cuál fue el trabajo de mi papá? Y así empecé en el rollo de la música por ellos Estoy muy afortunado con ellos, la verdad Muy agradecido, quiero decir, con ellos Y ya después yo solo, ¿no? Realmente a mí mi papá no me enseñó música Tenía una escuela de música y no me incluyó en ella Estaba muy chico yo también, ya solo yo después agarré la guitarra Y como que supe, pues por lo menos desde que tengo como unos 10 años Que yo quería ser músico, 11 Aunque empecé a tocar como a los 12, 13 la guitarra Pero yo, aunque no tocaba nada, yo como que yo sabía que iba a ser músico Es muy loco eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!